Bueno, los operativos los venimos realizando, es así como desde el año 2020 venimos realizando ese tipo de operativos en compañía con la Policía Nacional. Necesitamos el acompañamiento de otras instituciones porque hemos podido detectar que muchos de los que van a este tipo de actividades son menores de edad, son niñas, niños entre la edad de 10, 15, 16 años. Entonces, sí es importante que las otras instituciones estén porque no queremos violentarle los derechos a los niños, de igual manera para restablecerle los derechos a estos niños en caso tal de que sean sorprendidos en este lugar.